Como decíamos, se remitió hoy a juicio la causa por el femicidio de esta chica que, como lo anticipábamos y lo recordábamos oportunamente, el 21 de septiembre de 2016, ella desapareció seis días después, apareció sin vida en una ripiera ubicada en Cacheuta, Luján de Cuyo. ¿Qué pasa luego de esta remisión de la causa a juicio? Viene el sorteo del camarista, no debe demorar eso más de 48 horas, habrá después una audiencia para el ofrecimiento de pruebas que se producirán en el debate y seguramente también las partes, esto es el Ministerio Público Fiscal, la Cerecha y la Defensa, van a pedir la integración de un tribunal colegiado, que es algo a lo que habilita el Código Penal cuando las causas son complejas, es decir, que no es de un solo camarista, sino que se forme un tribunal colegiado. Recordemos que por este caso está imputado Andrés Di César, es el único acusado del femicidio de Julieta. Di César es hijo de un empresario de transporte de cargas, está en el penal en estos momentos, declaró hace unos meses y ¿qué es lo que dijo él ante la fiscal Claudia de Ríos? Dijo que no fue el autor del femicidio, reconoció que tenía una relación sentimental con Julieta y lo que contó es que el 21 de septiembre de 2016 estuvo con la chica, que discutieron, que se golpearon, que ella lo rajuñó, que él le dio un golpe y que incluso le provocó que le saliera sangre de nariz, pero dice que a partir de entonces no la vio más, que la dejó a unas pocas cuadras de su casa y que no la vio más. Eso dice él, eso declaró hace unos meses ante la fiscal Ríos. ¿Qué es lo que cree la fiscalía? Que en realidad Di César asesinó a Julieta y luego habría abandonado el cuerpo atado de pies y manos allí en esa ripiera donde fue encontrado el 27 de septiembre de 2016. Es una ripiera que está muy cerca del penal Almafuerte. Bueno, según lo que determinó el Cuerpo Médico Forense, a Julieta la asesinaron el 25 de septiembre de 2016. Bien. Con lo cual hay que decir que hoy, justo cuando se cumplen dos años del día en el que la habrían asesinado, se remite la causa a juicio y muy pronto vamos a saber cuándo tiene fecha el debate. A ver, no quiere decir que ya vaya a ser el debate esta remisión de la causa a juicio, pero sí quiere decir que vamos a conocer la fecha. Perfecto. Gracias.